El aparente fantasma de una persona bajo un bus, enormes sombras que aparecen en medio de un incendio, y hasta una criatura no humana captada sobre el techo. Esto solo conforma la punta del iceberg de esta compilación de 7 nuevos descubrimientos paranormales. Así que quédate porque sé que esta noche dormir no se te hará tan fácil. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, nuevo top 7 de evidencias fantasmales. Número 7 Kevin Hernández es el suscriptor que en su correo cuenta que mientras miraba videos aleatorios en TikTok, se topó con uno en particular que bajo su criterio resulta absolutamente incomprensible. Se trata de un registro captado de día y en plena vía pública, en el que un hombre parece estar ubicado en un lugar que simplemente desafía toda lógica. Observa. se trata de un proyecto en el auto. ¿No te parecen esos... dos pies? Parecieran ser los pies de una persona que se encuentra bajo un bus. Pero no hay forma que esto pueda ocurrir. El bus no está hueco por dentro. De hecho, en ese momento solo estaba esperando pasajeros para continuar con su viaje. Tampoco parece ser el resultado de una manipulación en la imagen. Ni de estar intervenido de alguna forma. ¿Será un muñeco? ¿Qué sentido tendría eso? ¿Sería bastante peligroso poner un muñeco tan a ras de suelo? Sí. Mira cuidadosamente y notarás que sus pies llegan al suelo. En un principio pensé que quizás se trataba simplemente de las aletas guardabarros traseras. Pero estas nunca son tan grandes. Y además, esos claramente son pies. ¿Cuáles son tus teorías? Número 6 Y el caso en el puesto número 6, trata de una situación inusual captado tanto en cámara, como también por testigos, que con sus propios ojos han presenciado la particular situación que ocurre en un estacionamiento subterráneo. Uno de ellos es Jonathan Vélez, un fiel suscriptor que en su correo admite que no sabe a qué atribuir lo que ahora vas a ver. No 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 Gracias por ver el video. Como puedes ver, ha habido varias instancias en las que él, junto a su compañera de trabajo, han visto cómo de forma increíble, las botellas comienzan a moverse por sí solas. Incluso admite que con el tiempo, el fenómeno se ha vuelto tan habitual que ya no le tiene miedo. Los registros de las cámaras de seguridad muestran a la mujer colocando botellas que inexplicablemente logran moverse. ¿Cómo puede ser esto posible? Jonathan cree que se trata de espíritus que habitan en este edificio, ya que afirma que hace algunos años atrás ocurrió un voraz incendio en el lugar. Incendio que lamentablemente cobró la vida de uno de los residentes. ¿Cómo puede ser seguro de eso? Por increíble que parezca, él asegura que cada vez que este fenómeno se hace presente, surge un intenso e inexplicable olor a humo. ¿Qué opinas de este caso? Déjame conocer tu opinión en la caja de comentarios. Número 5 Lo que verás ahora sí que es extraño. Un clip que he rovinado decenas de veces y aún no encuentro una explicación razonable sobre cómo es que pudo pasar. Se trata de un video enviado por Daniel Muñoz, un suscriptor que nos cuenta de una entrevista transmitida en vivo y en directo al artista colombiano que ahora ves en pantalla. Una celebridad en su país, que seguramente nunca se enteró de la extraña situación que ocurrió a solo centímetros de él. Fija tu vista en este punto y toma nota por favor. Primero, esto ocurrió en vivo y en directo. Y segundo, no hay espejos, esta es una silla de vigas que deja ver todo lo que hay en el fondo. Tomando eso en cuenta, intenta hallar una explicación para esto. Dona tu vista en vivo. Más información seeing you. Claramente aquello no forma parte de la producción, no se ve ningún montaje, ni nada que se le parezca. Además y tal vez lo más extraño de todo, es que absolutamente nadie estaba detrás de él, de hecho la escenografía se logra ver al fondo. Entonces, ¿de dónde sale esta mano? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo logras que una mano aparezca allí, sin que ninguna otra parte del cuerpo sea visible? Daniel cree que se trata de una manifestación paranormal. ¿Con cuerdas con él? Coméntalo abajo. Número 4 Un suscriptor llamado Rodrigo Areco, es quien me hizo llegar a la siguiente secuencia. En su correo cuenta que las imágenes que verás a continuación, provocaron gran conmoción en la provincia argentina de Formosa. En ese lugar, un testigo con cámara en mano, captó un inquietante fenómeno durante una quema de pastizales, que se salía de control. Según él, un par de sombras imposibles se hicieron presente. Libia Areco. Libia. Nuestro suscriptor nos dice que debido a la oscuridad, se hace difícil de apreciar, pero asegura que quien grababa, se encontraba a una distancia bastante considerable, de los dos focos de incendio que se observan en la imagen. Ambos casi a la misma distancia del camino, él asegura que estas dos formas debían medir al menos entre 5 a 7 metros. ¿Te puedes dar cuenta de esto? Al observar la lejanía de estos árboles, estas referencias nos permiten dimensionar el enorme tamaño que tenían esas figuras, las cuales ante nuestros ojos aparentan ser un hombre al lado de su hijo. Incluso si pensamos en el caso de que las llamas estuvieran cerca, ¿qué sentido tiene que un padre lleve a su hijo a tal peligroso lugar? Nadie aquí presente se dio cuenta de estas formas hasta que vieron el video. Es decir, no estaban allí en ese momento, revelándose recién cuando se hicieron públicas. ¿Qué opinas de este metraje? Coméntalo abajo. Gran parte de los videos que conforman ese top, fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que la ves en pantalla, o como mensaje directo a mis redes oficiales. Sin más, continuemos. Número 3 Lo que ya es a continuación, es una extraña situación captada una madrugada, por un grupo de jóvenes que regresaban a su hogar, luego de una noche de fiesta. El momento estaba siendo capturado por uno de ellos con su cámara. Cámara que en medio de un ambiente festivo al interior del vehículo, registra algo completamente perturbador. ¿De qué se trata? Pues míralo tú mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La primera impresión que da es la de la presencia de una mujer sola en medio de la noche, algo que si bien resulta extraño, no da como para relacionarlo con algo paranormal. Sin embargo, aquello cambia completamente cuando acercamos la imagen y la ponemos en cámara lenta. Es ahí donde nos damos cuenta de que no tiene cabeza. ¿Lo notas? ¿Crees que se trata de un espíritu? ¿Un alma perdida que quizás perdió la vida aquí y que vaga en búsqueda de algo? Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Las carreteras han sido desde siempre un punto de interés para lo paro normal. Y es que en ellas se suelen reportar cosas extrañas. Y lo que verás aquí se suma a aquellos relatos. Verás, unos hombres se dirigían de regreso a su hogar, conduciendo por una desolada carretera. Cuando de pronto y del costado derecho de esta carretera, una misteriosa forma corre a toda velocidad. Ellos no la vieron, ya que de ser así, se habrían desviado por miedo a que causara un accidente. Y no la vieron porque justo antes de cruzar a la carretera per se, desaparece. Observa. 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 Nuestro suscriptor piensa que puede ser una persona, pero yo lo personal. Creo que su velocidad es demasiado rápida como para hacerlo. ¿Piensas lo mismo? Además, su color es extraño. Pareciera no llevar ropas. Lo que lo hace aún más extraño. Ya que debería haber sido visto por las luces del vehículo. ¿Qué opinas tú? Número 1 El metraje que verás a continuación, es para el suscriptor que me lo envió. La confirmación de que está lidiando con entidades de origen demoníaco. Al menos, así lo describe él. Según cuenta. Ya había tenido encuentros con este ser. Sin embargo, no lo había logrado captar en cámara. Hasta que una noche, comenzó a escuchar como alguien prácticamente corría por el techo de su casa. Fue ahí donde grabó lo siguiente. Fue ahí donde grabó lo siguiente. Oh, damn. Oh, shit. All right. Son de agachen. It's one of the other side of the house. Oh, fuck. What the hell? Where'd it go? What is that? What the son of a... What's going on here? Oh my gosh. What's going on here? Cuenta que por miedo, no se atrevió a subir al techo, pasando la noche fuera de casa. Al volver a la mañana siguiente, tanto la criatura como ese extraño esqueleto habían desaparecido. Sin embargo, relata que en anteriores ocasiones ya había divisado ese extraño ser, al que describe como de tamaño mediano y de grandes y penetrantes ojos brillantes. Pero lo más notable, según sus palabras, yace en unos enormes cuernos que le salían a ambos lados del cráneo, similares a los de una cabra. Lo que él describe es algo como esto. Para él, todo indica que un demonio lo está acosando. ¿Será cierto? Dime qué es lo que crees tú. Deja tus teorías tanto de este como de los anteriores registros en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Gracias!